Es un tutorial de cómo no comprar ítems de jungla al level 1. Literalmente es la mejor, la peor forma de empezar jamás una p*** de partida. Más rápido. Es un tutorial de cómo no comprar ítems de jungla al level 1. Literalmente es la peor forma de empezar jamás una p*** de partida. Con mi p*** de madre de Dios, tío. Definitivamente, Carthus contra Fiddle, si no se invade al Fiddle early game, pues pierde un poco la gracia del personaje. Bueno, asumo que habrán otros momentos de poder invadirle. Bueno. That's f***ing good. La parte buena es que mi champion farmea 20 veces más rápido que Fiddle. Encima Fiddle no puede contra Carthus porque lo único que vas a hacer es tirarle en blanca de quedar quieto para apretar la W. No puedo matar arriba. Wtf. No, Carthus es un champion divertido. Oh my god, es chavo que mola. Qué flipas, eh. No hacía mucho daño, mía, though. Sabe que hacía un pelín más daño. Aquí lo que debería hacer es ir instantáneamente a dragón, ya que tengo doble smite, smitearlo. Y hacérmelo en 0, ¿cómo? Ok, full clear. Bueno, podemos acelerar lo también, supongo. ¿Y por qué Carthus es 20 veces más fácil que Fiddle sticks? Puedo apretar R aquí, no sé si tengo R. ¿Puede alguien hacer cosas para que yo aprete R? Vigar, te estás pasando, eh. Oh, eso es malo. Sabía que podía pasar eso. Y tenía zonias, podía haber tirado zonias. Es la parte buena de Fiddle contra Carthus. No puede nunca ultearme sin morirse él. Nunca. Creo que algo no hago del todo bien. Bon, mía. ¡No puedes doyerme! ¡Soy demasiado bueno! Bueno, ¿este qué? Mira, bon. Bueno. Quizá no he sido tan bueno. Mola mucho el rollo de Cactus. Es el champion más obviamente brindead de la historia. ¡Bong! ¡Oh, my god! Le pega un negativo. Ah, tiene muy zen. ¿What the fuck? Jeffetidos. Pequeña introducción de este maravilloso vídeo, el cual estáis disfrutando muchísimo, porque me estoy currando mucho este canal, porque el editor es de p*** madre, y porque el contenido que estamos editando es muy, muy bueno. Aún así, esto no se hace simplemente por amor al arte, se hace con un objetivo, y ese objetivo es humilde. Convertirnos en el canal con más suscriptores de YouTube España en tema de League of Legends. Hay canales muy grandes, pero estoy seguro de que podemos conseguirlo. Aún así, soy realista. Vamos a destruir y a ponernos como objetivo ganar en suscriptores. Por ahora, a arroba FlacketLol. ¡Bum! Completamente aniquilado. 53.700 suscriptores. Nuestro objetivo, si debe ser algo conjunto, debe ser un trabajo por equipo. Yo os voy a dar buen contenido, yo os voy a dar buenos vídeos, va a haber contenido prácticamente cada día. Top tier, lo mejor de YouTube. 100%, pero destruyamos a Flacket. Chat. ¿Cómo veis este Oplay? ¡Cactus Oplay! ¡Meow! 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 ¡Auto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este champion, tío! ¡Este champion es gracioso! Ni una cubo. ¿Cómo que no he dado ninguna cubo? En plan, este hijo de... Tiene Mercs, es rápido de co... Tiene Dash, ha incluso flasheado y usado heal. Me he dado como la mitad de las cus. Ha tenido que dar la mitad de las cus. Está muy bien. Tío, no. Lo hago muy rápido, ¿eh? ¡Alacky! ¡Oh! Bueno. ¡Oplayaos! Tío, me sorprende lo lento que he hecho el dragón ese. En plan, con Fiddle creo que me lo hago más rápido. Pensaba que Cartus tenía un mejor single target en los objetivos. No sé, pero Catarina muriéndose, la verdad, no hace el gamepad. Tío, voy a perder esta partida. No fucking way, ¿no? He suscrito por 15 meses. La puta madre se me olvidó cancelar la suscripción. Anyway, qué buenos han estado los videos del canal de YT últimamente. Tío, mi champion. No hago nada. Da igual donde esté. Aprieto R y ya está. Holy shit, este champion no tiene sentido. Holy moly. That's so fucking... That's so broken, tío. That's so fucking broken. ¿Qué me hago? ¿Me vendo el stopwatch, tío? Es que en verdad es clave el stopwatch. Me vendo algo. Algo me he de vender. Un 3.000 dólares. Hacerme de high definitivamente no es la compra. Yo creo que es venderme el... Vender el Darkseal. Darkseal fuera, entra Void. Y pillo un Lixir. Y vale. Yo creo que esto es la compra. Definitivamente. Mamaroto se ha suscrito. Ya. Mi auto era bastante más lento de lo que me esperaba. No, 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 no. Va a ser una partida. A ver, la parte buena es el Jhin este. Mira. El Jhin, el Thresh, el... Bueno, todo el equipo enemigo... Todo el equipo enemigo come una... Como una olla cuando aprieto R. En plan, es que hasta la Kale prácticamente se ha de voltear a ella misma, ¿sabes? Es decir, van todos full MR solamente por el por culo que da mi champion, tío. Es divertido, tío. Obviamente puedo perder, ¿no? Pero la frustración del equipo enemigo, es la primera vez en mi vida que esa frustración la noto en las pieles del equipo enemigo. Va a hacer esto, ¿no? No tiene R la Kale. Estamos visión del Fiddle, ¿no? Ese que nos es muy feo. Es que el Fiddle sabe lo que pasa, que no he hecho nada aún en toda la partida, pero hasta que lo haga. Esta partida va a ser una partida larga también, ¿verdad? Y probablemente la vamos a perder. Es que tenemos una muy mala compo, solo tenemos Carthus a nuestro favor. Puedo robarlo, 12k, 10k, 9k. Fuck. Está el Fiddle vivo, ¿eh, aún? Hay un Fiddle, ¿eh, aún? Oh my god, pero mata al Fiddle, hijo de... Vale, ahora sí, haceros eso. Buenas noches. Buenas noches. Fonkis. Me he pegado mucho, pero... Oh my god, mi champion está rotísimo, loco. ¿Qué es esto, champion? Oh my god. Complicada la Katarina, tío. Holy shit. Oh my god. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias!